Trescientas despedidas, trescientos reencuentros Trescientas mil maneras de volvernos a romper Comienzan las heridas, donde acaban los besos Lo anecio fue buscarte cuando ya te iba a perder Me quitaré del medio, me iré a ninguna parte Aprenderé a olvidarte o aprenderé a correr Me inventaré una historia que no lo cuente todo La parte con después, esa es la que admitiré Frío, cuando encuentro el calor prefiero el frío Después vuelvo como un animalito A beber a la orilla de tu río Quiero ver el espacio los pasajeros No me pueda pedir tiempo muerto Para darme a descansar en otro cuerpo Trescientas despedidas, trescientos reencuentros No tengo dudas, lo que tengo es miedo a crecer Prefiero alguna herida, a darte todo el tiempo Me cuesta darle todo el tiempo solo a una mujer Me quitaré del medio, me iré a ninguna parte Aprenderé a olvidarte o aprenderé a correr Me inventaré una historia que no lo cuente todo La parte con después, esa es la que admitiré Frío, cuando encuentro el calor prefiero el frío Después vuelvo como un animalito A beber a la orilla de tu río Frío, cuando encuentro el calor Quiero ver el espacio los pasajeros Donde pueda venir un tiempo muerto Para darme a descansar en otro cuerpo Frío, frío, frío Frío, frío Quiero ver el espacio los pasajeros Donde pueda venir un tiempo muerto Para darme a descansar en otro cuerpo Frío, frío Frío, frío Frío, frío Frío Frío, frío Frío Arigasana 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 Arigasana